Buenas noches queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche llegamos a nuestra séptima entrega de nuestros programas sobre mercadeo político aprovechando el interés y las pasiones que despiertan la celebración de las elecciones en nuestro país y yo creo que en todos los países del mundo. En este programa hemos ido analizando el proceso de la preparación de una campaña política y su estrategia para posicionar un candidato con miras a ganar las elecciones. Hemos dicho aquí mismo que estas estrategias de posicionamiento son complejas y tienen objetivos medibles para llegar a resultados victoriosos y constan de una serie de etapas. Ya estamos amigos a 20 días de la celebración de las elecciones del 15 de mayo que involucran más cargos selectivos en juego que en toda nuestra historia nacional. Como hemos dicho, los cargos, las competencias serán por 4,106 cargos electivos. Bueno, pero esta noche, esta semana, vamos a analizar la influencia de la televisión en las campañas electorales. Hemos hecho, como dije, hasta ahora seis programas que están en YouTube. Los pueden encontrar en YouTube bajo el nombre de Entre Puntos, Mercadeo Político, Mónica Gutiérrez Fiallo. Y ahí van a poder ver desde lo que es lo primero, que es la encuesta, hasta toda esta publicidad que se coloca en los medios. Bueno, esta noche nos acompaña un estratega de la comunicación política, que además ha tenido mucha experiencia en lo que es la vida diplomática como embajador dominicano en el exterior. En este momento es embajador en Paraguay y nos referimos a Marino Berigüete, quien está con nosotros esta noche. Buenas noches, Marino. Bienvenido a Entre Puntos. Buenas noches, Mónica. Estar en este programa y caminar entre los puntos, para mí es un placer. Qué bueno tenerte con nosotros, Marinos. Y la verdad es, amigos, que Marino nos ha traído una serie de comerciales, tanto de aquí, o sea, nacionales como internacionales, que vamos a ver esta noche y vamos a sacar ahí esencias de lo que son las campañas electorales. Pero antes de verlos, yo quisiera preguntarle a Marino. Marino, ¿cómo evaluarías este proceso electoral y las distintas campañas de los candidatos particulares que están en el aire, que se han construido esas estrategias? Incluso me gustaría, si es posible, hasta que le pusiéramos una calificación que tú crees podría ser posible. Mira, esta es una campaña, o no hablemos de una campaña, vamos a decir de un proceso electoral muy atípico. Muy atípico. Muy atípico. Atípico, aunque en todos los textos de politología dicen que ninguna campaña es igual a otra. Todas son diferentes, porque los actores que la alimentan son los que en el proceso electoral van actuando y en base a sus actuaciones el elector lo va consumiendo. Nosotros hemos visto una campaña, cuando te digo atípica, porque es una campaña que desde sus inicios ha venido accidentada en el sentido de que no es una campaña prácticamente donde hay una oposición con una propuesta permanente, persistente y hay una parte del gobierno o el candidato del partido de la liberación dominicana que ha presentado su propuesta y prácticamente camina solo en la campaña electoral. Eso se hace dueño del escenario completamente el candidato del partido de la liberación dominicana, mientras que la otra campaña intenta arrebatar lo que prácticamente desde que salió conquistó, que es una aceptación. Y aparentemente tímidamente. Aparentemente, tímidamente. Entonces, el programa hoy es la influencia de la televisión en las campañas electorales. Y eso, la televisión no la han usado la oposición para cosas positivas, sino para acciones negativas. Mientras que el candidato del partido de la liberación dominicana, sí, desde que salió como candidato, que fue proclamado en una asamblea de su partido, inicia como debe de iniciar ya una persona que, primero, la gente sabe cómo gobierna. Segundo, es una persona con promesas cumplidas o incumplidas, analizando la campaña en términos generales, pero sale con su promesa. La oposición sale, pero diciendo lo mal del gobierno, pero no dice lo que va a hacer ni cómo resolverlo. Entonces, eso te da una campaña muy atípica en términos de cómo debe de ser una campaña. Y añadiendo que una gran parte de la oposición se adherió a lo que es el partido del gobierno y el candidato oficialista. Una campaña, primero debe de iniciarse 18 o 12 años antes para hacer una campaña efectiva, eficiente y eficaz. ¿Cuánto tenemos con la campaña de Luis en el aire? Relativamente poco. En la campaña publicitaria me parece que poco, pero veo que si analizamos la campaña de Luis y analizamos la campaña del partido de la liberación dominicana, vemos que la campaña de Luis parece que han actuado varias manos. que no han sido, no han tenido una coherencia desde que nace una campaña hasta ya la parte final. Que podemos ahora analizarla porque ya estamos en la parte final. Eso produce de que cada asesor o cada grupo de campaña no tenga una coherencia. Una campaña para iniciarse se debe de pensar desde el tipo de letra que va a iniciar para iniciar la marca. Entonces tú tienes que tener una identificación con el tipo de marca, de logo, de colores, de gestos, inclusive hasta código de vestimenta. Vemos que ha tenido un código de vestimenta muy accidentado. Pero analizándote las campañas al principio, no inició una campaña primero diciéndole al país quién era él. La gente no sabe quién es Luis. Más que es un desconocido político hasta ahora. No sabe. Te digo que no sabe porque, por ejemplo, yo que consumo diario, páginas de periódico, que leo, no sé ni siquiera qué titularidad es él, si se graduó, en qué universidad estudió. Y tiene muy buena preparación. Se debió haber sacado provecho de esto. Pero analizando la campaña puramente como campaña electoral, no en términos políticos, él no inició un proceso de iniciar una comunicación con el receptor. O sea, el emisor, él mismo se creó sus propias barreras de comunicación. Esas barreras de comunicación consisten en que el no producir el lenguaje que la gente estaba demandando acompañado de una propuesta, en una presentación que hablamos ya inicialmente, en una parte ya, que en esta parte ya debió de estar el pedimento del voto. Él no pide voto. Es cierto, ¿eh? Es verdad, él no pide el voto. Él no pide el voto en ninguna... Mira, yo no había caído en ese punto. En ninguna... En ninguna promoción. En ninguna promoción ni nada. Pero también lo vemos, por ejemplo, los candidatos que más están haciendo publicidad ahora, en este momento, que debo de felicitar al amigo Eduardo. ¿Eduardo Estrella? No, no, no. El que estaba aquí, el Balcácez. Ah, Eduardo Balcácez. Eduardo Balcácez, claro. Porque vemos que el joven, el emprendedor, ha iniciado una campaña diferente. Fíjate que la campaña de ese alcalde publicitaria es diferente. Y comenzó hace mucho tiempo, como tú señalabas. Comenzó apenas... No, el emprendedor comenzó apenas hace dos meses. Y comenzó como alcalde, pero su persona se está vendiendo hace mucho. Y fíjate como ese nombre de emprendedor, que todos pensábamos, por lo menos yo pensaba, que era un excelente nombre para un programa de televisión, resulta que era un matiz político. Entonces ahí va con su coherencia, desde su línea gráfica hasta como la gente lo identifica. Él se sube en una ola de conocimiento, que la gente lo percibe y lo conoce. Cuando oye la palabra emprendedor, ya le pone el rostro de él. Cosa que no hizo el candidato Luis Abinader con su campaña. Porque ya a 20 días, ya no tiene tiempo para remontarle. Entonces, son de los errores que no hay que cometer en una campaña electoral que él cometió. No hubo coherencia gráfica. No hubo presentación a los electores o al emisor. No usó una campaña de expo publicitario planificada. Paso por paso. Paso por paso. ¿Qué significa paso por paso? Significa que cuando tú sales a la calle y escuchas en las radios, escuchas un expo de radio, cuando lees el periódico, lo ves el mismo discurso o la misma publicidad. Cuando vas al trabajo, encuentras que los otros hablan de lo mismo. Y luego cuando regresas al hogar, encuentras que te acompañan en el trayecto. Una publicidad, luego llega a tu casa, te pones cómodo, enciende el televisor y encuentra la imagen en la televisión del candidato. Eso se planifica porque la mayoría de la gente ahora con lo de las redes, antes consumía 3.500 o 4.000 mensajes diarios. Hoy con las redes te consume más de 7.000 o 8.000 mensajes. Pero muchos eran antes de las redes. Sí, pero los consumías. Desde que te levantas hasta que te acostabas, era 3.500 o 4.000. O sea, vallas, radio, televisión. Todo, todo, todo. Entonces, la gente se convierte en un consumidor de mensajes. Entonces, cuando tú tienes tantos mensajes que te acompañan, para tú poder incidir o que la gente lo tenga en cuenta, tienes que tener una coherencia o una planificación del mensaje electoral desde que el elector se levanta hasta que se acuesta. ¿Qué pasa en ese tipo de campaña, Mónica? Los planificadores de campaña, que es mi especialidad, organización de campaña electoral, no piensan en la pieza más importante de una campaña. ¿Cuál es la pieza más importante de una campaña? El elector. Claro. Entonces, muchos estrategas de campaña o organizadores de campaña o manejadores de campaña se concentran más en ver si el candidato se ve bien, si la letra es bonita. Vamos a usar un lenguaje común, chula. Sí. Si la música o el jingle llama la atención, se concentran en cosas que son importantes, pero que no inciden al final en el elector. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta las horas que el elector se sienta, cuáles son los medios que le llegan a él. Y también a eso lo agotamos en el programa anterior, que cuáles son los medios de comunicación que el elector consume, porque no es verdad que un elector, por ejemplo, de Herrera y uno de Naco... Claro. Oyen ni siquiera los medios a la misma hora. Oyen los medios a la misma hora. Entonces, un planificador de campaña electoral tiene que tener en cuenta esos vectores para poder planificar una campaña de comunicación que pueda incidir, que pueda el elector interpretar y que pueda el elector sentirse en ese sentido acompañado. Te digo eso porque al final el objetivo de una campaña electoral en los medios de comunicación, ¿qué es? Conquistar al elector. Incidir. Claro. Concitar la conquista al elector. Entonces, si tú no planificas como debe ser el tiempo, porque hasta eso hay que tenerlo en cuenta. Y veo que en esta ocasión el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido muy pendiente la no saturación, porque veo que han sido medidos sobre todo en la campaña gráfica. Sí. Han tenido en cuenta y lo han medido, no han llevado las conquistas que ha hecho el gobierno a nivel de Estado, sino que el Partido de la Liberación Dominicana promueve lo que ha construido y lo que ha hecho. Danilo habla solo lo necesario. Danilo, no solamente que habla no necesario, sino que se ha manejado como un verdadero candidato, porque el candidato no es aquel que dice todo lo que le ponen al frente y se lleva de todo, sino que ha seguido un plan de campaña concreto. ¿Por qué te digo que ha seguido? Porque cuando usted ve en su proclamación hace un discurso, que es el discurso base de todo lo que ha sido su campaña hasta ahora, habla primero de lo que cumplió y prometió y luego de las promesas de campaña y en esa ola que se sube el candidato del Partido de la Liberación Dominicana comienza a presentar hechos con imágenes de acciones concretas y de promesas cumplidas. No es lo mismo tú hablar, por ejemplo, no es lo mismo que Luis hable de la pobreza en un auditorio como este, que lo hable en un barrio del Hoyo de Chulín, donde... ¿Por qué? Porque la gente cree más en la imagen que en lo que habla. Entonces, en conclusión, en esta campaña electoral, en este proceso electoral 2016, te puedo decir que la televisión, un partido la ha usado bien y otro la ha usado mal. Y eso se refleja en cómo están las preferencias del electorado ahora mismo. A Luis también le ha faltado participación. Danilo Medina no lo ha hecho más que lo suficiente, pero como tú dices, ha utilizado lo que ha sido la historia de lo que ha hecho en estos años y esto lo ha ayudado. Vámonos a la pausa y en el próximo segmento vamos a apoyarnos en algún material gráfico, no solamente de campañas nacionales, sino también internacionales para que usted vea cómo se ha utilizado la televisión y los resultados que hemos tenido. Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Porque tú eres gordito, Chubby. Demasiado lento corriendo bases. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. ¡No! 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 Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. En este próximo proceso electoral tienes una tarea especial. Participa como observador escolar electoral desde tu recinto para que aprendas cómo se realizan unas elecciones democráticas y transparentes. Así contribuyes a una cultura de participación y responsabilidad ciudadana. Contamos contigo para lograrlo. Queremos verte ahí. Intégrate a la Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com Busca, busca con vara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular. A tu lado siempre. Popular. Resuélvele a mamá. Diez casas totalmente amuebladas con su carro nuevecito. La sala es completita, también el comeor y tiene una cocina repleta con detox. Tres habitaciones, un computador, todos los gaveteros y el televisor. Tiene una terraza, también un barbecue, el juego para los niños, ¿qué más me pides tú? Y en la marquesina, un carro nuevecito. Compra tus boletos en los puntos de venta de Leiza, tu única loto por solo 100 pesitos y en establecimientos autoenzados en todo el país. De cocina regular a cocina industrial, el negocio nunca se enfría. Amplía tu negocio con el Banco BH de León, solicitando un préstamo comercial y paga lo mismo hasta el 2022. Aprovecha nuestra oferta de financiamiento con tasa fija hasta 7 años. Más información en bhdeleón.com.do Banco BH de León. Cambiemos el mundo mejorando el tuyo. Este año mereces más. Ahora en Wynn, al contratar tu servicio, recibes más capacidad en tu plan de internet, más canales en tu televisión y más minutos en tus llamadas. Arranca el año con la mejor diversión al mejor precio. Ahorra y disfruta más con Multiplay. Wynn Telecom. Se libre con el viento. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green Salón y Maquillaje Calle Sócrates Nolasco Número 5 en San Chenaco Teléfono 809-566-8379 Silhouette Salón y Maquillaje Continuamos con Marino Berigüete hablando de cómo se utiliza la televisión en las campañas políticas. Aquí Marino nos ha traído varios spots publicitarios hechos de campañas en el mundo por ejemplo nos tiene uno de Ricardo Lagos cuando corrió para la presidencia de Chile y es una publicidad positiva excelente ¿verdad Marino? Vamos a ver. Es una publicidad positiva que va desde que Lago inicia su discurso de presentación de candidatura y luego cómo se va dividiendo en base a la propuesta que él hizo. Estamos hablando de una campaña de Chile diferente a una campaña de aquí pero ¿cómo es la similitud? Vamos a oírla Marino para que está muy bonita esta campaña. ese es para la juventud del mismo candidato pero visto de una manera y ahí por ejemplo ahora te presenta él haciendo propuestas al elector pero te presenta la imagen atrás cuando habla por ejemplo fíjate eso nuevos empleos este año y 100 mil cada año siguiente te está hablando atrás de que la industria de la construcción produce empleo te lo va mencionando uno detrás de otro excelente eso es haciendo un compromiso fíjate cómo marca el voto sí 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 ahí está hablando de Chile ahora un país moderno fíjate la alegría de la campaña muy contagioso fíjate que todos tienen en cuenta el voto el voto iba en la boleta 5 y entonces en los 5 de la mano le hacen hincapié al 5 que está presente en todo lo que se refiere a la votación pero fíjate además que la mano es un elemento alegórico es atractivo alegórico al ser humano fantástico y es un símbolo que usa desde el candidato hasta los electores entonces ahí es la diferencia de lo que hablábamos al principio del uso de la televisión en la campaña electoral la televisión la televisión se ha convertido en esta sociedad del siglo 21 en una sociedad que en el a principios al finales del siglo pasado salieron algunos libros incluyendo algunos politólogos como Sartori que la se llama la sociedad osmóvil o la sociedad de video luego Vargas Llosa ha publicado la sociedad del espectáculo pero que es una copia de un libro que se publicó también a principios del siglo yo lo tengo los dos por si quieres es de un francés ahora mismo no recuerdo el nombre pero los tengo los dos pero hablan de la sociedad pero eso es todavía mucho mayor porque también este escritor que escribió sobre Ortega y Gasset escribe sobre la sociedad de masa el manejo de la sociedad de masa este libro ya viejo pero tiene conceptos que hoy se pueden aplicar lo que te quiero decir en términos general la comunicación la televisión incide mucho en las campañas electorales pero hay que saber usarla y en la vida misma porque te puede hacer daño como te puede favorecer positivamente cuando una televisión en vez de favorecerte te hace daño cuando el que la está utilizando no la emplea o no la maneja como la sociedad la está demandando una sociedad por ejemplo tranquila demanda de un comunicador o de una capacidad de comunicación positiva las campañas negativas se ha demostrado que son buenas al oído de el que está convencido oye bien el que está convencido las campañas negativas son buenas para su consumo que sería lo contrario de lo que se esperaría entonces no porque si ya tú estás convencido para qué te voy a convencer por eso yo no necesito convencerte a ti yo quiero convencer a ese joven que está ahí a esa mujer que está ahí a ese anciano que está ahí que no tiene deseo de votar que no se siente atraído entonces una campaña atractiva es una campaña que puede ser capaz de despertar sentimientos y de moverte para que tú actúes y acciones en lo que yo quiero o lo que yo necesito entonces que no hemos visto en la oposición nuestra en estas campañas la oposición despertando esos sentimientos en los electores no lo ha habido no lo hubo ya 20 días es imposible porque una campaña mínimo para que pueda la gente consentirla y aceptarla necesita más de 60 días en menos de 20 días es imposible es imposible entonces esos elementos que te acabo de decir son los que inciden al final en una campaña electoral la gente te dice mira Mónica tal cosa y si y como como tú lo sabes lo escuché por televisión la gente le da más credibilidad a lo que ve y escucha que muchas veces a lo que anda que es la construcción de la percepción los partidos llámese como se llame en el mundo entero que construye la percepción un partido político su mayor ambición es construir una percepción positiva y una percepción de que de todo lo que se está haciendo el que más avanza o el que mejor propuesta presenta es este o este entonces al final los partidos se preocupan más por un mítin ¿quiénes van a los mítin? la gente cautiva los convencidos nadie que no está convencido va a un mítin ¿quiénes se ponen una gorra? los convencidos cuando yo le decía creo que en este medio los afiches no dan voto reafirman voto los mítines de campaña no dan voto reafirman voto los votos hay que buscarlo en los segmentos que no son atractivos a tu propuesta y como tú lo convences comunicando con el sentimiento nos vamos a la pausa Marino pero vamos a ver algunos otros comerciales que tú tengas con nosotros pero indudablemente cuando enganchamos con el sentimiento con la conciencia de ese ciudadano cuando lo hacemos reflexionar es que la persona puede decidirse si es indecisa a elegir a uno u otro candidato nos vamos a la pausa sigue a conocer de cocina regular a cocina industrial el negocio nunca se enfría amplía tu negocio con el banco BH de León solicitando un préstamo comercial y paga lo mismo hasta el 2022 aprovecha nuestra oferta de financiamiento con tasa fija hasta 7 años más información en bhdeleón.com.do banco BH de León Cambiemos el mundo mejorando el tuyo Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com busca con vara solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos Popular a tu lado siempre Popular Este año mereces más ahora en Wynn al contratar tu servicio recibes más capacidad en tu plan de internet más canales en tu televisión y más minutos en tus llamadas arranca el año con la mejor diversión al mejor precio ahorra y disfruta más con Multiplay Wynn Telecom se libre con el viento ¿Esta es tu edad? ¿O te la estás cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing muchacho pero te lesionas mucho Porque tú eres gordito Chubby demasiado lento corriendo base Él dice que una mala racha pero es el final de su carrera Nadie llega a esos números sin una ayuda Que me sigan tirando que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando En este próximo proceso electoral tienes una tarea especial Participa como observador escolar electoral desde tu recinto para que aprendas cómo se realizan unas elecciones democráticas y transparentes Así contribuyes a una cultura de participación y responsabilidad ciudadana Contamos contigo para lograrlo Queremos verte ahí Intégrate a la Junta Central Electoral Garantía de Identidad y Democracia ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios Si guardaste dinero bajo el colchón esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro En cambio cuando hay un sistema financiero estable y confiable puedes usar distintos instrumentos tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia como para obtener los préstamos que necesites con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano cuidando que las entidades protejan tus ahorros manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía sirviéndote a ti y a la sociedad Porque en un sistema financiero sano solvente y estable puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana por la estabilidad y el crecimiento de Lagos de Ricardo Lagos de Chile ahora vamos a ver unos comerciales del otro bando de Lavín también de Chile y Marino ha explicado muy lógicamente como la campaña electoral tiene que ir directamente al que no está convencido porque el que ya sabe por quien va a votar y está seguro pues con este ya no hay nada que hacer ¿verdad? Bueno Marino muy interesante esto vamos a ver ahora los de Lavín que tienes aquí Lavín hizo también una campaña convencida convencido específicamente en la familia y usó su mujer su hija y usó la palabra cambio porque la concertación ya tenía diez años entonces como tenía diez años él hablaba de crear la confianza de lo que él prometía fíjate que Lago prometía 100.000 empleos más él también habla de eso hace compromiso básicamente con los empleadores pero no lo hacía criticando lo hacía positivamente y se dedicó en vez de hacer míticos que esa campaña yo le di mucho mucho seguimiento se dedicó se dedicó exclusivamente a conquistar los sectores que no le eran afectivos porque si tú tienes sectores que son afectivos a ti ¿por qué vas ahí atrás de ellos? cuando yo veo por ejemplo cuando yo veo una cantidad que se detrae y que miles de seguidores se detrae y que se cruzca aquí y otra cosa Marino también ¿por qué este afán de llevar personas compradas a los mítines solamente para que vean que tiene demasiado gente ¿tú crees en esto que es arrollador este ambiente de que estamos ganados ¿tú crees que esto influye mucho? ¿tú sabes que yo oigo esa ese párrafo que acabas de decir tanto de los medios de comunicación como del candidato opositor porque Danilo no ha no ha emitido opiniones sobre eso no puedo decirte mira de que se transportan personas paga de auxilio le pido disculpas a la a la teleaudiencia no veo como un partido llámese como se llama va a pagar una audiencia para que acudan a un y primero porque son miles y miles pero se dice que se le pagan 500 pesos o se le da el producto eso no está así puede ser que los locales que son más de la comunidad que se conocen más pueden tener intercambios luego de una actividad para compartir pero eso no es pagar para ir históricamente tú crees que no han sido así eso no es real yo no no es experiencia que dejan presentar los pecos varias campañas que he estado involucrado se paga transporte usualmente también se tiene significación como eso que se hacía anteriormente que era un mitinacional que se siga aquí cuando tú sacas a una gente por ejemplo a la hora o a las 6 de la mañana es imposible que tú te has dado a una gente a esa hora y no le brindas un desayuno pero eso no quiere decir que le de 500 que le estás pagando es simplemente un hecho humano de que una gente sale a las 5 de la mañana para estar en Santo Domingo en un mitinacional que se va a celebrar a las 3 o a las 2 de la tarde y no le de comida o no le de un almuerzo entonces eso sí yo lo vi y lo viví también y en el regreso por igual también porque había que darle qué sé yo comida había que darle es muy distinto darle comida para que no desfallezca a pagarle Marino nos tenemos que ir a la pausa y creo que también tú tienes ahí algún otro comercial que pudiéramos ver de ejemplo así que espere de cocina regular a cocina industrial el negocio nunca se enfría amplía tu negocio con el Banco BH de León solicitando un préstamo comercial y paga lo mismo hasta el 2022 aprovecha nuestra oferta de financiamiento con tasa fija hasta 7 años más información en bhdeleón.com.do Banco BH de León cambiamos el mundo mejorando el tuyo resuélvele a mamá 10 casas totalmente amuebladas con su carro nuevecito la sala es completita también el comeor y tiene una cocina repleta con detox 3 habitaciones un computador todos los gaveteros y el televisor tiene una terraza también un barbecue el juego para los niños que más me pides tú y en la marquesina un carro nuevecito compra tus boletos en los puntos de venta de Leisa tu única loto por solo 100 pesitos y en establecimientos autorizados en todo el país te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com busca con vara solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos popular a tu lado siempre popular esta es tu edad o te la está cambiando como hacemos aquí tú tienes buen swing muchacho pero te lesionas mucho porque tú eres gordito chavi demasiado lento corriendo base él dice que una mala racha pero es el final de su carrera nadie llega a esos números sin una ayuda que me sigan tirando que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando este año mereces más ahora en Wynn al contratar tu servicio recibes más capacidad en tu plan de internet más canales en tu televisión y más minutos en tus llamadas arranca el año con la mejor diversión al mejor precio ahorra y disfruta más con Multiplay Wynn Telecom se libre con el viento y disfruta más las campañas americanas por igual también vimos la de Obama que fue una campaña que se hizo con recursos que el mismo pues recolectó la mayor parte de cantidades pequeñas por internet aquí tiene Marino Berigüete la de Bush podemos oírla Marino era una campaña simple él la hizo hablando de la propuesta en la época que él la hizo esa campaña era cuando los Estados Unidos necesitaba recuperar su prestigio y también recuperar algunos territorios que se le habían ido ido de las manos se habían cerrado se habían cerrado algunas bases militares las bases militares contrario a lo que muchos puedan creer es una fuente de empleo en algunos estados donde están porque genera y la industria almamentista genera empleo entonces él prometía abrir bases militares que estaban cerradas en aquella época que fue la época en donde Clinton que Clinton más se ocupaba del desarrollo humano y él prácticamente se convirtió en un señor de la guerra y fue lo que prometió la industria almamentista que es una industria muy respetada y con mucha incidencia en los Estados Unidos influyó para que él fuera parte de eso en síntesis te quiero decir que así como los orientales tienen el yin y el yang así como existe el bien y el mal así como existe la construcción entre el odio y el amor que es un sentimiento tan antiguo como la existencia misma de la Biblia o tan antiguo que vemos que Shakespeare en sus obras literarias lo manejó entre el drama de hacer y creer en este siglo XXI los candidatos se han convertido en eso en ser capaces de abrazar y representar un tipo de emoción y en esa representación en ese escenario que se llama política el mejor de cada uno de ellos aquel que sea capaz de sentir lo que la población siente aquel que sea capaz de interpretar los deseos los anhelos y los sueños de un elector que siempre aspira a un mundo mejor a un mundo más allá de sus aspiraciones porque una necesidad muere y otra nace ese es el que conquista en los medios de comunicación al elector y se va con la victoria ojo la campaña luego de eso inicia al otro día porque ahí tú pasas de ser muy querido a ser muy odiado tan deprisa como la noche como la noche al otro día al amanecer un candidato presidencial o un presidente tiene que conjugar todos los días con esos vectores y por eso los medios de comunicación constituyen el cuarto poder porque inciden luego en lo que se llama la pos o el pos electoral que es después de las elecciones que es más importante aún que la misma campaña Marina Marino has descrito esto magistralmente esto de cómo tiene que evocar al sentimiento y a la interpretación de lo que quiere el elector el ciudadano y te pregunto ya para cerrar y muy rápidamente porque se nos acabó el tiempo ¿tú crees que esta ha sido una campaña donde hemos evocado al sentimiento una campaña política preeleccionaria porque yo noto que es una campaña más bien en ese sentido muy fría ha sido una campaña de reafirma de reafirmación de lo que se está haciendo no hubo una oposición que tomara que tomara las calles pero eso es producto porque hace falta un liderazgo y quiero aprovechar este programa para no sé si es el último que venga aquí pero a pesar de que el partido de la liberación dominicana hoy no lo digo yo según las encuestas que veo que son encuestas serias se lleva el triunfo electoral no quiere decir que ese triunfo electoral que tienen en sus manos sea permanente si no lo acompañan a partir de ahora con acciones que pasen de ser lo más votado a la validación de la democracia con el accional porque y eso ya se lo se lo recomiendo a mi amigo el candidato presidencial el país necesita un gobierno joven un gobierno con un esquema con un esquema similar al que él ha llevado como presidente él en lo personal pero necesita ahora que eso baje a el accional porque el pueblo está eligiendo su estilo de gobernar su estilo un estilo llano un estilo simple abierto un estilo abierto un hombre que no ha descansado un hombre que tiene el oído un hombre que no lleva el saco puerto en el corazón del pueblo un hombre que es del pueblo cercano del pueblo que 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 nació en Arroyo Cano que es un hombre hijo de gente humilde un hombre que ha interpretado ese sentido eso al ore que él representa tiene que asumirlo con la sociedad y traducirlo y abrazarlo para convertir en una nación en unos anhelos en que se conviertan en realidad y te digo eso porque cuando tú estás muy alto puede bajar pierdes pierdes muy rápido también claro y pierdes la perspectiva y pierdes las perspectivas y me parece muy atinado tu comentario y tu consejo Marino para el presidente si alcanza la victoria Danilo Bedina porque una cosa es ganar las elecciones como dice Marino Berigüete y otra cosa es mantenerse vigente y con la popularidad necesario para poder realizar un buen gobierno gracias Marino excelente tanto tus comerciales que has traído de campañas internacionales como tus comentarios por eso siempre les recuerdo que tiene que ver los sábados si está viendo este programa a las 10 y media de la noche en el canal 24 puede volver a verlo a las 12 en Tele Radio América canal 12 o 45 porque aquí a partir de las experiencias y los análisis de nuestros invitados pues podemos entender un poco mejor este mundo maravilloso pero complicado que nos ha tocado vivir hasta la próxima semana ¡Suscríbete!